¿Cómo pueden los bebés estar frente a las pantallas? ¿Pueden los bebés estar frente a las pantallas? Cuando hablamos de pantallas hablamos de televisores, hablamos de celulares, hablamos de tablets y de algún otro dispositivo que se invente en los próximos tiempos. Pero en realidad, los bebés chiquitos, en los menores de 6 meses, aconsejo usar lo menos posible. Lo ideal todavía es cantarles, poder mirarlos a los ojos, es conectarnos desde otro lado personalmente. Las pantallas no suplantan la relación con el otro, con la mamá, con el papá, con el ser humano. Entonces, si lo podemos usar en situaciones puntuales, si nos vamos de viaje, en el auto, si vamos a cenar a algún lado, en tiempos cortos, de 15, de 20 minutos y no mucho más de uno o dos veces por día en niños menores de 6 meses. Después, en niños más grandes, que por ahí ya suelen ellos mismos darse cuenta y suelen empezar a darse cuenta cómo cambiar de posición los programas o tocar los dispositivos, también uno aconseja que los niños estén estimulados bajo las canciones o con el contacto con el otro y usar nuevamente las pantallas para lo menos posible o donde realmente necesitamos, cuando cocinamos o cuando tenemos que hacer nosotros los adultos alguna actividad que necesitamos que el niño esté quieto o entretenido. Hay que tener mucho cuidado de no abusar con el tema de los dispositivos porque muchas veces después los niños empiezan como a copiar el lenguaje de la tele o el lenguaje de las pantallas y es un lenguaje que no tiene el ritmo, que no tiene el sonido, no tiene la cadencia de cuando le hablamos. Y después aparecen en estos niños que empiezan a hablar con un lenguaje neutro o con palabras que no es del uso cotidiano.